¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Está cambiando y busca nuevamente sorprender y entretener a los usuarios. Los videojuegos están llegando a límites impresionantes en la calidad de la imagen. El desarrollo, diseño y programación es tan complejo que en muchos casos tienen una producción igual o mayor a la de gigantescas películas de Hollywood. Pero lo que hoy vamos a contar no tiene que ver con la imagen, sino con los sonidos. Crear un videojuego sin video puede parecer una idea completamente extraña. Pero existe una importante cantidad de diseñadores y desarrolladores de juegos que están adaptando este concepto para permitir que personas ciegas o con disminución de su visión puedan también formar parte de la experiencia de jugar a un videojuego. Los juegos sin video utilizan una técnica de producción conocida como grabación binaural que da la posibilidad de construir un mundo sonoro de inmersión. Mediante micrófonos electroestáticos, esta técnica imita la forma en que nuestros oídos naturalmente perciben el sonido. Cada escena del juego se graba usando este método y el resultado es una experiencia tridimensional muy realista. Como no hay gráficos, los jugadores dependen de su oído para navegar a través de los niveles. El equipo de desarrolladores responsables del juego en Blind Legend explicaron que su principal motivación fue poner a los jugadores no videntes en el mismo campo de calidad que los jugadores videntes. Blind Legend sigue la historia de un caballero que perdió la vista y atraviesa un bosque para liberar a su esposa de su violento secuestrador. Los movimientos del personaje principal se controlan a través de una pantalla táctil así que los jugadores mueven el pie o la espada con simples toques en sus teléfonos. Papa Sangre es otro de los juegos más destacados con las mismas características de desarrollo. Es una de las experiencias más inmersivas que hay en la actualidad, ya que todos los entornos, enemigos y situaciones se crean directamente en nuestra cabeza. La premisa del juego de terror es bastante sencilla. Atrapados en el inframundo, debemos encontrar un camino de regreso al mundo de los vivos. Para hacerlo, podemos guiarnos únicamente con nuestro sentido auditivo. Zomblind es un audiojuego desarrollado para Android que plantea un escenario en el que el jugador debe enfrentarse contra una multitud de zombies. La única forma de localizar a los muertos vivientes es a través del oído. En la pantalla no aparece nada, ni enemigos ni indicaciones. El jugador se coloca los auriculares y utiliza su smartphone como arma. Los desarrolladores de videojuegos están más que acostumbrados a generar impactos visuales. Sin embargo, el desafío más grande al que se enfrentan hoy es crear propuestas tan creativas como atrapantes con el solo uso de los sonidos. Una vez más, la tecnología encuentra caminos para que cada vez más experiencias de la vida cotidiana sean accesibles para todas las personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!